Estás en sintonía de JVisión TV El Huila, un paraíso cultural, así se denomina el proyecto de huilensidad implementado en el Colegio Gimnasio Minuto de Dios del municipio de Garzón. La importancia y el objetivo principal de nuestro proyecto de huilensidad es el rescate y fortalecimiento de los valores culturales ancestrales de nuestro departamento. En este momento, que es el mes de junio, nos han enseñado a nuestros ancestros a que celebramos el San Pedro y el San Juan, que además son fiestas religiosas, pero también son cultura, el rescate de valores, de la gastronomía y de reconocernos como verdaderos opitas. Con el rescate de los valores y las tradiciones, la institución busca complementar ese aspecto fundamental en la formación pedagógica y personal de los estudiantes. Desde el primer momento, iniciamos a transversalizar nuestros proyectos. En el día de hoy es una actividad que hacemos, pues digamos, en el marco de las festividades que tenemos en nuestro departamento, pero desde el primer día de clase estamos en procura de que nuestros estudiantes se reconozcan como huilenses y que estos valores se fortalezcan diariamente. Este y otros proyectos que desarrolla el gimnasio Minuto de Dios han sido posibles gracias a esa articulación entre docentes, estudiantes y padres de familia. Definitivamente nuestra mejor alianza siempre ha sido y será los padres de familia, nuestro mejor insumo humano o capital humano, nuestros estudiantes y por supuesto los maestros que hacen un verdadero trabajo desde el primer día. En el caso concreto del proyecto de huilensidad, los diferentes eventos se han ejecutado en etapas hasta llegar a realizar el reinado institucional. Nosotros estamos trabajando nuestro proyecto desde el día 8 de junio, día en que nos dispusimos a desarrollar la muestra gastronómica donde cada una de las candidatas tuvo un stand mostrando la gastronomía de cada uno de los municipios. Posteriormente engalanamos a nuestro municipio de Garzón el día viernes en la tarde noche con el desfile de noche de fantasía huilense. Allí todos nuestros estudiantes, 400 estudiantes en escena en el municipio de Garzón. Estuvimos todos congregados en las calles, disfrutando de los trajes, de los bambucos, de las rajaleñas y de todo este cúmulo de folclor opita. Y en este día, día domingo 11 de junio, estamos ya en la velada elección y coronación de las candidatas al reinado minutista año 2023. Jimena Gutiérrez entregó un balance positivo al cierre de las actividades. Realmente el impacto de esa actividad lo que hace es que miremos esa reunión y la congregación de la comunidad educativa minutista. Es lo más importante, el compartir, enseñarle a nuestros niños, niñas y adolescentes que somos huilenses, que no debemos avergonzarnos de ser huilenses, que estos valores todo el tiempo debemos fortalecerlos y que en donde quiera que estemos, no nos dé pena decir que somos sopitas.